Para mi gente querida de ángel video, grabando en vivo, ¡cómo no! ¡Gracias! 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 y y y y y y y y Y cómo suena, 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 he arrancadí нед� или rồi. Improvisa Callito Navain. Que no se pare, que no se pare, que no se pare, que no se pare, que siga el ritmo, ahí no va, ahí no va, ahí no va. Guac, 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 gu ¡Gracias! 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 Te gusta a ti, así, así Te gusta a ti, así, así Te gusta a ti Porque así te gusta bailar Con los hijos de El Callao Así hace, pero también Así hace, te gusta a ti Así hace, pero también Bailar aquí, el reino suel Así hace, así, así Así hace, y arriba calito Bailar aquí, el reino suel 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 Sabroso bailar sobre atraído, 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 atraído ¡Jaja, jaja, jaja! ¡Ajajaja, jaja, jaja! ¡Quédame, quédame ahí! ¡Mira Deswegen! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! Así, así, me gusta a mí bailar aquí con frenesí. Así, así, me gusta a mí bailar aquí con frenesí. ¡Ajé, ajé, ajé! Señores, le puma, por favor, le puma, por favor. Le puma, por favor, le puma, por favor. Le puma, por favor, le puma, por favor. Así, así, me gusta a mí bailar aquí con frenesí. Bailar aquí, así, 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 me gusta a mí bailar aquí con frenesí. ¡Ajé, ajé! ¡Ajé, ajé! ¡Ajé, ajé! ¡Ajé! ¡Ajé, ajé! 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 Bueno, Dios mío, con tanto carro en la vía como se hace. Bueno, y nos vamos a retrasar los pies, vamos a irse. Y sa, 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 sa. No te escucho, Carlos, no te escucho, Carlito. ¡Suscríbete al canal! 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 La 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 Ahora andereza, andereza Eso es Que no se pare el ritmo, wey ¡Gracias! 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 ¡A-ha-ha-ha-ha! 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 ¡A-ha-ha-ha-ha-ha! ¡Qué mala organización! ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno... Suavecito otra vez, porque cambio el disco cuando salgamos de esta calle. ¡Como! Y arriba, Carlitos. A la derecha no volar, hermano. ¡Jómano! 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 Suavecitos, seguimos suavecitos. no no se puede 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 como no 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 la gente ya sabe la ruta ya saben ya saben la 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 ¡Suscríbete al canal! La gente avanzando, pero avanzando, avanzando. La, 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 la. Bueno, nos metimos por la cueva el ojo. Cuarta y ciego en la que hay carro. Seguimos bailando tranquilito, pues. Y sa, 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 sa. Ayó, hu, 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 hu. Ayó, hu, hu, hu. Fiesta es tuyo. Ayó, hu, hu. Ayó, hu, hu few. Ayó, hu, hu. Qu학교 es tuyo. Ayó, hu, hu. Aje, 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 aje. Aje, 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 aje. Aje, 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 aje. Aje, 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 aje. Aje, 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 aje. Y alí va galito navají. ¡Gracias! 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 Un aplauso para ustedes mismos porque el público lleva un comportamiento extraordinario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!